Pues, en el caso de mi padre, la novedad es que la única persona acusada del asesinato murió. Que era, perdónenme de corte, era su marido. Y salió libre, quedó libre de él. Bueno, es que no se celebró juicio, ni se hizo nada, simplemente quedó ahí. Pero bueno, ya no se puede hacer nada porque este señor ya ha muerto. Pero, desgraciadamente para mí, con su muerte no se ha acabado todo. Porque quisieron profanar la tumba de mi padre, un familiar suyo. Y gracias a otro familiar, me avisó y me dijo que se ha muerto y lo van a enterrar con tu padre. Y llegué y me veo a la señora allí puesta de pie y al enterrador sacando a mi padre. El enterrador que yo pedí fue inmenso, claro. Y le dije que con qué derecho estaba sacando los restos de mi padre de allí. Y el enterrador me dijo, porque esa señora me ha dicho que este señor no tiene familia y que ella es la dueña del nicho. Yo llevaba el libro de familia de mis padres. Y claro, el enterrador se quedó y le dijo, pero señora, ¿usted por qué me ha engañado? Tuve que ver los restos de mi padre fuera de la tumba, la caja rota, los huesos y, bueno, fue horrible, fue horrible. Pero es que hay que verse ahí, llegar al cementerio y ver que te están sacando a tu padre de allí y que están rompiendo la caja, pero además de mala manera. Correa, el juzgado de Correa no existe. No sé para qué está allí, no lo sé. Porque los casos se van archivando, se van archivando, se van paraplazando, se van aplazando. Y así estamos. Es más, yo llevo, bueno, desde que mataron a mi padre sin cobrar la legítima. ¿Por qué?